El clima es un sistema complejo influido por las interacciones de diferentes agentes, entre ellos la composición química de la atmósfera. El dióxido de carbono es un constituyente natural de la atmósfera que, en condiciones normales, resulta inocuo. Sin embargo, su concentración se ha incrementado junto a la de otros gases de efecto invernadero debido a la actividad humana, causando graves alteraciones climáticas, principalmente el aumento de la temperatura global. El cambio climático supone un riesgo para el medio ambiente y causa importantes impactos sociales y económicos. Las medidas de mitigación del cambio climático tratan de reducir la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, bien eliminando estos gases de la atmósfera o bien disminuyendo sus emisiones. Mantener los objetivos climáticos adoptados en el Acuerdo de París requiere el compromiso de todos los países y la puesta en marcha de medidas urgentes e innovadoras. La captura y utilización de CO2 es un concepto que incluye los procesos y tecnologías que separan el CO2 de los gases de combustión industrial para depurarlo, acondicionarlo y utilizarlo posteriormente como recurso o materia prima. Esta tecnología es una opción interesante para contribuir a la mitigación del cambio climático. El objetivo del proyecto LIFE CO2 INDBIO es capturar y purificar el CO2 de una planta de producción de energía que funciona con biomasa para la obtención de un CO2 verde de origen renovable y neutro en emisiones.